Estamos presentando dos canciones. ¿Cómo se llama la primera canción? Lleve, llueve, llueve. Y la vamos a unir con otra canción que se llama como todo eso que está ahí en el techo volante. Se llama Mi globito azul. Por eso hay tantos globitos azules. Claro. Ahora ya entienden. Muchísimas. Ahora vamos a hacer todo silencio para poder comenzar. ¿Listo? Natalia.